Bienvenidos a este foro comunitario sobre los cambios a las apelaciones y audiencias justas de centros regionales. Hoy esperamos muchos asistentes, más de 500 personas se inscribieron. Estoy segura de que las personas van a seguir llegando a medida que avancemos. Somos un grupo de organizaciones que nos unimos con el fin de asegurarnos de que las nuevas reglas para audiencias justas y proceso de audiencias sean verdaderamente beneficiosos para que las personas tengan audiencias justas. Sabrán que se aprobó una ley con el proceso presupuestario estatal y estamos muy agradecidos al Departamento de Servicios del Desarrollo Didier por trabajar tan de cerca con nosotros sobre este tema y ellos van a intervenir también durante esta presentación. Ahorita les reitero que la presentación de hoy tendrá inglés y español para las personas que hablan inglés y que no hablan español. Es importante que elijan el canal de inglés y pueden elegir canal. Si están en su computador, en la parte de abajo de su pantalla encontrarán el ícono de globo de globo y ahí elijan su canal. Y como pueden ver, también estamos ofreciendo interpretación al lenguaje estadounidense de señas ASL. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Y si se pierden alguna parte, se enviará la grabación a todos los que se inscribieron a esta reunión y también se compartirá en los sitios web de nuestra organización y todos los demás socios. ¿Quiénes están aquí hoy? Este evento es copatrocinado por organizaciones de abogacía. Se incluye mi organización, Disability Voices United, DBU. Yo soy Judy Mark, presidenta de esta organización. Además, escucharán de muchas otras personas que representan todas estas organizaciones. Y ellos se van a presentar cuando comiencen su intervención. Tenemos Public Council, Legal Aid Association of California, Disability Rights California, Integrated Community Collaborative. Y el proyecto de leyes y políticas de la discapacidad del desarrollo de Stanford. Y también Didiás está con nosotros hoy. Y comencemos. Le pasaré ahora la palabra a Miguel Lugo, quien nos contará por qué un poco de esto, de el tema de las audiencias justas. Sí, gracias, Judy. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Miguel Lugo. Y yo he participado en estos procesos disque de audiencia justa hace varios años. Yo pagué un abogado de mi bolsillo para que me acompañara a cada reunión con el centro regional. Y yo definitivamente traería un abogado a las audiencias justas. Porque mi centro regional siempre tenía un abogado. Yo me sentía intimidado e incómodo en la audiencia. Yo me acuerdo que me sentía ansioso. Mi abogado me dijo que me quedara callado hasta que se dirigieran a mí. Yo sí gané mi caso, pero me costó miles de dólares para obtener los servicios que yo sabía a los que tenía derecho. Y desafortunadamente no soy el único. Sí. Quiero presentarles a Evelyn, que es la madre de un cliente de un centro regional, que fue a una audiencia justa y ella le va a contar cómo se sintió. Aquí tenemos otro ejemplo de una mamá que se llama Lulit. Me callaron de inmediato. Me dijo, tú no deberías hablar, pero yo solo dije una cosa, una frase en las cuatro horas. Y ellos hablaban todo el tiempo, pero ellos decían algo y yo dije, ah, no, así no fue. Y se molestaron porque yo hablé esa sola vez. Y por último. Aquí tenemos a Margo. Ella ganó su caso. Pero aún así siguió teniendo problemas. Cuando el centro regional me notificó que iban a dejar de pagar los servicios de mi hermana, comenzamos el proceso de audiencia justa y el juez decidió a nuestro favor. Sin embargo, el centro regional se rehusó a cumplir con la orden. Yo contacté a DDS y al juez y ambos me dijeron que no me podían ayudar. Eventualmente, el centro regional sí cumplió, pero nosotros gastamos 20 mil dólares en honorarios legales. De el fideicomiso de necesidades especiales de mi hermana. Muchísimas gracias, Miguel. Esto le da un rostro humano a por qué estamos aquí. Ahora quiero presentarles a Elizabeth Gómez. Preséntate, Elizabeth, antes de comenzar con las diapositivas. Sí, gracias, Judy. Yo soy Elizabeth Gómez. Y yo estoy aquí porque tengo dos hijos hermosos. Uno de ellos es cliente de un centro regional. Y también soy la directora de Integrated Community Collaborative, que es la sede de las integradoras. Y nuestro protocolo es llevar a la comunidad de la mano y orientarlos en sistemas complicados. Y lo hemos hecho ya por cinco años. Y esto me lleva a donde estoy ahora. Creo que los últimos cuatro o cinco años hemos estado llamando el proceso de audiencias justas, audiencias injustas en nuestra comunidad. Y uno de los motivos por los que el día de hoy es importante es que nosotros hemos revisado testimonios como los que acabamos de escuchar de Lulet, de Marco y de tantos más. Y sentimos que nuestras voces fueron escuchadas. Y quería contarles de algunas de nuestras experiencias que son muy parecidas a lo que acaban de escuchar. Los centros regionales son representados por abogados a costos de los contribuyentes. Pero ¿cómo afecta a las familias, sobre todo a las familias a las que nosotros llevamos de la mano, que las llevamos a navegar los centros regionales? Y nosotros sentimos que lo que podíamos hacer para ayudarles realmente no era mucho si no podían pagar por un abogado. Y esas familias de verdad no iban a tener una oportunidad con las audiencias justas. Sentían que no había equilibrio en esas audiencias. La mayoría del tiempo los centros regionales tenían abogados o expertos. Y ellos tenían información que se estaba hablando sobre decisiones, avisos de acción que las familias habían recibido. Y cuando los jueces tenían preguntas, siempre le hacían las preguntas a los abogados o al centro regional. A ellos son los que le piden más información. Y eso hace sentir a las familias que no hay equilibrio. Sienten que ni siquiera son escuchadas. Porque siempre todo estaba en manos del centro regional. Y los clientes de centros regionales se les dijo que no podían traer personas de apoyo a estas audiencias. Y esto me recuerda que muchas de las audiencias que hemos asistido, queremos estar ahí para ayudar a las familias. Y se nos pide que nos vayamos. Y las familias sienten que sin tener círculo de apoyo, ni siquiera tienen abogados. Y si no tienen ningún tipo de representación legal. Y que además no tengan alguien de apoyo. Un defensor comunitario que les ayude. Esto hace que sea bien difícil para las familias. Porque sentían que no tenían a nadie. Y muchas veces a las familias a las que apoyamos necesitan intérpretes. Y a veces los intérpretes no interpretan correctamente. Y una familia sin círculo de apoyo no tienen a alguien que les pueda ayudar a entender si lo que están diciendo se está interpretando de forma correcta. Esto es una gran desventaja. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y en nuestra experiencia, las audiencias son bien formales. Y son tan formales que hacen que todos se sientan incómodos. Puedo decir que en la mayoría de las audiencias en las que yo he apoyado a muchas familias, además de ser formales, eran bien intimidantes. Sentía que el juez no dejaba que las familias hablaran. Básicamente se sentía como que estabas en un tribunal. Y nada de lo que dijeras y que no, nada que ibas a decir iba a ser apropiado. Y que te decían que te quedaras ahí, esperaras tu turno. Y estas audiencias son tan formales que causan ansiedad a las familias. Muchos dicen sentirse nerviosos. Le daba miedo. Por esta razón. Y los funcionarios de las audiencias, de los centros regionales, como les decía antes, a ellos son a los que se les hacían las preguntas. Entonces, ¿por qué se tenían las familias? Y si siempre la pregunta se hace a los profesionales o a los abogados. Y cuando las familias tratan de hablar, no se les escucha. Y mucha gente ni siquiera llega a la audiencia misma. Y lo que esto quiere decir es que a veces iban a una reunión informal y luego escribían para decir que les parece que era demasiado intimidante y difícil. El papeleo era difícil. El proceso de preparar el papeleo era bien complicado. Y por eso muchas familias sentían que era mejor abandonar el proceso. Aún si eso quería decir que no iban a obtener el servicio que su familiar verdaderamente necesitaba. Y esto parte el alma. Porque sabemos que las familias necesitan los servicios y deciden no seguir con la audiencia. El proceso es bien difícil para todos. Y yo diría que si uno no puede pagarse un abogado. El proceso era difícil. Y además de eso, hasta humillante a veces. Y esto hace tan difícil que las familias sientan que de verdad tienen una oportunidad. Yo puedo decir que yo he asistido a muchas de estas audiencias apoyando a familias. Y yo también sentía que el proceso era bien difícil. Hicimos lo mejor que pudimos. Apoyamos de la mejor manera que podíamos. Pero aún así es un proceso tan intimidante. Estos son algunos ejemplos. Los comentarios y las experiencias que ustedes escucharon en los videos hace un minuto. Y sentimos que una de las razones que esto es una realidad para nosotros es porque la comunidad se unió. Las familias expresaron sus preocupaciones. Y ahora tenemos el resultado de una ardua labor. Estoy contenta de estar aquí. Y quería hablar del pasado con la esperanza de lo que está por venir. Gracias, Elizabeth. Lamento interrumpir. Solo quiero recordarles. Quería hacerles saber cómo vamos a hacer preguntas. Las preguntas serán hasta el final de la presentación. Se puede hacer de dos maneras. Uno, pueden usar la función de levantar la mano en reacciones en Zoom. Y también pueden hacer su pregunta en el chat. Y alguien del personal va a monitorear el chat para hacer la pregunta más adelante. Ahora le daremos la palabra a Alison Morantz. Y si te puedes presentar, Alison. Yo soy Alison Morantz. Soy la directora de ISLAB, que es el proyecto de políticas y leyes para discapacidad intelectuales de Stanford. Y soy la madre de un cliente del Centro Regional de San Andreas. Y quería darles algunos números para dar ejemplos de lo que decía Elizabeth. Ella dijo que muchas personas abandonan el proceso antes de la audiencia justa porque es intimidante. Y no sienten que tienen suficiente información para poder presentar su caso de forma eficaz. Si vemos la tercera línea de abajo. Casi el 72% de los casos se retiran. Esto fue de entre 2018 y 2021. Esto le demuestra que la gente ni siquiera va a la audiencia justa. Y no sabemos por qué TIDES no recopiló información del por qué. Pero parte de la razón por la que algunos se retiraron es que sentían que no tenían una verdadera oportunidad. Y la legislación está diseñada para cambiar eso. Y en la parte de abajo de la pantalla. Vemos que es un porcentaje muy pequeño de las personas que completan el proceso de audiencia justa. Ganan solo el 5%. La penúltima línea quiere decir que ganaron completamente y abajo dice split dividido. Que solo fue una victoria parcial. De nuevo, esto es preocupante. Que solo el 5% de personas que comienza el proceso tiene éxito. Y esto es para darles una idea más concreta. Ahora veremos los cambios por venir. Hay unos que ya se aplicaron a partir de octubre. Y vamos a escuchar de esto también. Pero hay cambios nuevos por venir en menos de un mes. Y quiero dedicarle un segundo a decirles que queremos agradecerles a ustedes como comunidad para lograr estos cambios. Porque fue grupos como Integrated Community Collaborative y Elizabeth Gómez. Que presentaron estas preocupaciones al Departamento de Servicios del Desarrollo. Y quien luego participó plenamente para que se hicieran estos cambios. Y fueron ustedes, la comunidad, que lo trajeron a la atención de defensores como yo y DRC para que estos cambios ocurrieran. Y finalmente, el año pasado, para que se hicieran ley estos cambios, son centenares de ustedes los que llamaron, escribieron, dieron su testimonio en las audiencias. Y aprovecho este momento para decir que su abogacía sí importa. Y este es un ejemplo de su abogacía en acción. Manténganse conectados. Tenemos muchos cambios por venir. Ahora le cedo la palabra a Shannon Cogan. ¿Puede presentarse? Sí, como no. Gracias, Judy. Muy buenas tardes a todos. Soy Shannon Cogan. Soy abogada con Disability Rights California. Y dijo un programa que se llama Abogacía de Derechos de los Clientes. También soy madre de una persona con discapacidades del desarrollo. Por eso me dedico a este trabajo. Les voy a hablar de unos cambios que entrarán en vigor el primero de marzo. La diapositiva que tienen aquí dice que todas las apelaciones se presentarán con B10 y no con los centros regionales. La apelación significa la audiencia justa, únicamente la apelación de la audiencia. En este momento, si no estás de acuerdo con la decisión de un centro regional, el centro regional dice no reúnes los requisitos para un servicio, vamos a cambiar un servicio o negarte el servicio, llenas el formato de apelación, se lo entregas al centro regional. Y el centro regional se lo envía a la oficina de audiencias administrativas. OAH, por sus siglas en inglés, es parte del estado. Es una organización con oficiales de audiencia que se llaman jueces de derecho administrativo. Ellos son los que escuchan tus pruebas y emiten su decisión. OAH hace varios tipos de decisiones, como casos de educación especial y de las apelaciones de los centros regionales. También el cambio importante que sucede, que entra en vigor el primero de marzo, es que si quieres apelar la decisión de un centro regional, vas a enviar el formato directamente a DDS, al Departamento de Servicios de Desarrollo. Entonces, el DDS se lo enviará al centro regional y al OAH. Quiere decir que DDS tendrá información sobre cada apelación que se presente y estará rastreando todo, viviendo las tendencias. Eso es muy importante. Me parece que la gente ha indicado que se siente mejor enviando la apelación a DDS porque se confunde un poco, se complica la comunicación con el centro regional. El segundo cambio del cual quiero hablarles, verán aquí en la diapositiva, tendrá más tiempo para decidir si quieren solicitar audiencia o no. Estos cambios también entran en vigor el primero de marzo. Cuando el centro regional va a negar, rechazar un servicio o cambiarlo, tienen que enviarle, enviarte una notificación de acción. En este momento, tienes 30 días para solicitar una audiencia. Una vez que recibas esta notificación, llenando el formato de apelación, en este momento hasta ahora, si estás recibiendo un servicio y el centro regional te dice que quieren detener el servicio, cambiarlo, reducir tus horas, por ejemplo, de relevo, tendrás 10 días únicamente para llenar el formato de apelación y decir que quieres mantener esos servicios. Esto en inglés se llama aid paid pending, o sea, pago de asistencia pendiente, quiere decir que el centro regional quiere cambiar la asistencia o finalizarla. Podrás mantener ese servicio vigente mientras tramites el trámite. 10 días es muy poco tiempo. Ahora son 30 días para solicitar una audiencia, 10 días para mantener los servicios. El primer cambio es que ya tendrás 60 días para solicitar una audiencia, el doble del tiempo. El segundo cambio indica que en lugar de tan solo 10 días para mantener tus servicios, tendrás 30 días para solicitar la audiencia y mantener tus servicios. Eso es muy bueno. Tendrás más tiempo para pensar en lo que pasa, para solicitar ayuda y decidir qué hacer después. Y el hecho de que tengas más tiempo significa que es menos probable que no cumplas con una fecha límite para decir que no está. Perdón, yo tenía el micrófono cerrado. Gracias, Shannon. Veo una pregunta en el chat, que la gente quiere una copia de las diapositivas. Sí, por supuesto que se las podemos enviar. Les enviaremos el enlace para todo el evento y una copia de las diapositivas para toda la gente que se inscribió al evento con nuestros colaboradores también. Bien, la siguiente diapositiva es de Will. Podrás presentarte para adelante. Sí, gracias a todos por estar aquí. Yo soy Will Liner, soy abogado con Disability Rights California. También soy hermano de una persona que recibe servicios del Centro Regional de San Andreas. Les voy a hablar de cómo las disputas, será más fácil resolver las disputas por medio de lo que se llama mediación. A veces la mejor forma de resolver un caso es evitar la audiencia. Queremos que el proceso de las audiencias sea más justo, pero no significa que siempre vas a ganar. Según el derecho actual, si quieres resolver un desacuerdo antes de la audiencia, hay dos opciones, una reunión informal y las mediaciones. La reunión informal. De nuestra experiencia, vemos que se hace de tal manera que queremos persuadir a una persona que toma decisiones en el Centro Regional de cambiar de opinión. A veces se siente omnidireccional. En muchos casos nosotros hablamos, hablamos, y la persona del Centro Regional escucha. No hay negociación realmente. Y después, el Centro Regional promulga su decisión. A veces no estamos de acuerdo con ella, pero la mediación es cuando una persona, un mediador que no forma parte del caso, que no puede ser parcial, los ayuda a llegar a un acuerdo. Según el derecho actual, el Centro Regional tiene que aceptar una reunión informal, si pides una reunión informal, pero no están obligados a participar en la mediación, si no quieren. Sin embargo, en virtud de la nueva ley, los centros regionales ahora se ven obligados a aceptar la mediación si solicitas la mediación. Eso es muy bueno para nosotros. Vemos que los desacuerdos, generalmente es más fácil resolverlos cuando hay una persona ahí para ayudarte a ti y al Centro Regional a revisar nueva información y nuevas soluciones posibles. Y ahora voy a hablar de cómo conseguir más tiempo para la audiencia si necesitas el tiempo. La vida puede ser estresante, tienes que trabajar, a veces hay temas de salud, cuidamos a los chicos, hay que decidir qué hacer si no llega el proveedor de servicios. A veces todo se combina y agregarle una apelación del Centro Regional, sumarle eso a todo lo demás puede ser mucho. La ley en su estado actual dice que si quieres más tiempo para preparar una audiencia, puedes solicitar lo que se llama una continuación o aplazamiento, pero solamente si tienes buena causa. Por ejemplo, hay que demostrar que existe una urgencia o un testigo no está disponible para la audiencia el día de la audiencia, una persona de la familia padece de una enfermedad grave, pero en virtud de la nueva ley, a partir del primero de marzo, tu primera solicitud de una continuación o aplazamiento se te concederá automáticamente. No tienes que comprobar la existencia de buena causa. Cualquier solicitud adicional no se concede automáticamente. Para otras continuaciones, sí hay que demostrar una buena causa. Otra cosa, si solicitas una continuación o aplazamiento al oficial, tendrá más tiempo también para hacer su decisión final. Entonces hay que pensar muy bien si necesitas realmente más tiempo para preparar el caso para la primera solicitud de más tiempo, se te concede automáticamente. La siguiente diapositiva, ahora sí le toca a Alison. Hola de nuevo. Es una de las partes más importantes del cambio que entrará en vigor. De hecho, ya entró en vigor en octubre de 2022. Recuerden que Evelyn y Elizabeth Gómez hablaron ya del hecho de que según el sistema anterior, los centros regionales a menudo contaban con representación de abogados y la gente llegaba a sus audiencias y no podían pagar un abogado. Y la gente lo sentía muy injusto. Era un objetivo principal cambiar eso. Y si se cambió, a partir de octubre y actualmente la forma en que funciona es que el centro regional no puede usar un abogado en tu contra a menos que tú cuentes también con un abogado para que todo sea más justo y parejo. Eso aplica a una reunión informal o a la mediación que mencionó Will o a la audiencia justa, a todos esos contextos. Y si tú no eres abogado o abogada y si no tienes abogado contigo, el centro regional no puede contar con la representación de un abogado. Pero si vas a llevar un abogado a una mediación, tienes que darle una notificación dentro de cinco días al centro regional y de 15 días si vas a llevar un abogado a la audiencia justa. Realmente es uno de los elementos más importantes de la ley a nuestro parecer porque hace muchísimo para eliminar este factor del miedo y la sensación de intimidación que solía ser muy común en el sistema anterior. Y reitero, ya entró en vigor ese elemento. En este momento voy a hablar de los cambios que no están en vigor hoy día, pero entrarán en vigor en marzo tal como los otros que mencionaron los anteriores. Otro cambio importante que entrará en vigor en marzo es que los centros regionales tendrán, se ven obligados a darte más información antes de la audiencia para que te puedas preparar. Tendrás más información para prepararte. El centro regional tendrá que darte a ti y a la OAH una declaración de su posición por escrito dos días dos jornadas laborales antes de la audiencia. Esto es nuevo. Esta declaración de su posición da la historia de que va a contar el centro regional su explicación o justificación de por qué rechazó los servicios o elegibilidad. Tienen que contar esa historia, esa opinión. Tienen que describir de antemano qué van a decir en la audiencia con algo de detalle. en tu idioma de preferencia tendrán que explicar los hechos en los cuales se basa su decisión, su rechazo de elegibilidad o servicios y el razonamiento que justifica esa decisión. En teoría, según el sistema anterior, cierta parte de esa información tendría que estar en la notificación de acción, pero en realidad la notificación de acción a menudo no incluía esa información. Ahora, la notificación tendrá que incluir algo de información sobre la razón por la cual se rechazó el servicio. Además, esta declaración de razonamiento que recibirás dos días antes de la audiencia te dará información adicional y otros elementos en otro detalle es que tenían que brindarte y tienen que brindarte son datos sobre sus testigos, la gente que va a dar testimonio para apoyar su caso en la audiencia y también todos los documentos que piensan usar en la audiencia. Pueden ser comunicaciones, pueden ser informes de peritos, expertos, toda esa información el centro regional tiene que darte esa información al menos dos días laborales antes de la audiencia. Reitero, son dos jornadas laborales, pueden ser más de dos días de calendario dependiendo de la fecha de la audiencia. El otro lado de eso es que en marzo de 2023 a partir de ese mes tú también tendrás que compartir tu información con el centro regional. Si no tienes abogado tendrás que compartir la información con el centro regional dos jornadas laborales antes de la audiencia. Son los mismos datos que ellos tienen que compartir contigo. Tú también si vas a traer testigos para dar testimonio en la audiencia para apoyar tu caso tienes que indicar quiénes son esos testigos, cómo los conoces y el otro detalle que tienes que proveer es una copia de los informes o evaluaciones profesionales de expertos o peritos por ejemplo de un documento de un doctor que hizo una evaluación de un menor de edad u otro tipo de experto que hizo una evaluación para decidir si reunía los requisitos para recibir servicios ese tipo de documentos si tienes que darle una copia al centro regional al menos dos jornadas laborales antes de la audiencia. Sin embargo cualquier otro tipo de documento que quieras usar en la audiencia más que las evaluaciones profesionales e informes no es obligatorio darlos antes de la audiencia puedes llevarlos el día de la audiencia puedes pasarles la información que quieras este último elemento son las reglas que aplican cuando no tienes abogados y si tienes un abogado el abogado se encarga del caso y puedes confiar en el abogado o la abogada para que esa persona se encargue de todo lo que sea necesario pero nos parece muy positivo estos dos elementos es que tendrás más información antes de la audiencia y sabrás cómo piensan presentar su caso los del centro regional y esta parte te toca también Alison si básicamente ya hablé al respecto muy bien perfecto Brian Cabra puedes presentarte si buena tarde a todos soy Brian Cabra soy abogado con el personal del aquí en Los Ángeles California y también soy hermano de una persona que recibe servicios del sistema de centros regionales quiero hablarles un poco el día de hoy sobre otro elemento importante de los cambios en la ley que hemos visto esto se llama el compromiso de neutralidad el compromiso de neutralidad les voy a hablar más de lo que significa eso básicamente los oficiales de audiencia actualmente te van a ayudar a averiguar la verdad la realidad recuerden que Elizabeth habló antes sobre su experiencia lo que ella había presenciado en carne propia y otros casos que ella había escuchado de otras familias que pasaron por el proceso la ley siempre había dicho que el proceso de audiencia justa era un proceso imparcial e informal pero no es lo que escuchamos de Elizabeth ella nos dijo que solían ser muy formales muy intimidantes recordarán la historia de la experiencia de Lilith que ella compartió el centro regional habló durante cuatro horas finalmente dijo que por la frustración ella dijo no, no es cierto y qué pasó el juez dijo tú no tienes que hablar y el juez se molestó mucho fue la experiencia y ha sido la experiencia de muchas familias y tal vez sea otra base otra razón por la cual se retiraron tantos casos como Alison nos explicó antes entonces qué podemos esperar ahora con este nuevo cambio en la ley bueno a partir del primero de marzo 2023 existirá este concepto que se llama el compromiso de neutralidad que significa los oficiales de audiencia se ven obligados a crear un entorno en el cual todos los hechos relevantes tanto favorables y no favorables se llevan a la luz para que todas las partes aborden los hechos el concepto es que el juez estará animando a las partes a tener un intercambio libre de información estará invitando a las partes a tener una participación activa no pasiva que el sistema no dependa únicamente de las habilidades de una parte son contra la otra y sabemos cómo termina eso con tantas familias que no contaban con representación en el pasado pero ya no existirá esa dinámica los oficiales de audiencia tendrán capacitación sobre estos principios de compromiso de neutralidad les voy a hablar más de estos principios más sobre el compromiso de neutralidad entonces en esta misión de buscar los hechos cómo el juez va a buscar la verdad sacar a luz la verdad y buscar la participación de las partes y destacar resaltar la facilitación y escuchar sacar la información relevante crítica que podría ayudarnos con una declaración una persona sin representación o sus familiares cómo es que se va a manifestar eso bueno los oficiales de audiencia tendrán que percibir que su trabajo consiste en ayudarte a identificar las leyes y los hechos relevantes para tu caso particular si tienes nervios si no te puedes enfocar el oficial de audiencia no te puede callar al contrario el oficial de audiencia tiene que hacerte preguntas para ayudarte a concentrarte en los elementos importantes y correctos para sacar a luz la información necesaria para tu caso que te que le permitirá al juez tener un expediente completo completo y justo y llegar a la verdad y a la decisión justa y correcta ahora uno no siempre va a tener papel a la mano no tienen alguien que los acompañe a la audiencia y puede decir sabe que si tengo esa hoja de papel pero está en casa no la tengo conmigo pero si se la puede hacer llegar ahora existe este concepto en el que los jueces pueden mantener los registros abiertos para que usted pueda agregar ese documento o tal vez hay una persona que presenció la experiencia que pueda dar testimonio pertinente para respaldar el caso entonces ahora los jueces pueden mantener los registros abiertos o sea hacerle pausa a la audiencia para darle tiempo a usted de conseguir ese documento o conseguir a esa otra persona que pueda presentarse y le ayuda en su caso y para darles una idea de cómo esto se puede ver vamos a hacer una pequeña simulación para ustedes y creo que vamos a comenzar con un simulacro de audiencia que les presentará algunos de estos principios me gusta que le dices simulacro para mí esta es una representación digna de Tony de el premio Tony de los actores defensores pienso que sería divertido que nosotros representáramos las diferentes partes de una audiencia para que ustedes tengan una idea de lo que pueden vivir cuando empiece a entrar en vigor el concepto de compromiso de neutralidad no sé si podemos ya empezar a destacar a todos los miembros Brian Capra representará al juez Elizabeth Gómez representará la madre Miguel Hugo será el autodefensor Alison Morant será la amiga María Iriarte será la ex empleada Gilda será la intérprete y yo yo representaré al representante del centro regional y ahora voy a entrar en personaje juez Capra usted comienza sí muy buenas tardes yo soy el juez Brian Capra y soy un juez administrativo que fue asignado a escuchar su caso tenemos aquí a Miguel porque usted solicitó una audiencia ante un juez imparcial hoy escucharemos testimonio y veremos evidencia cuando concluyamos yo prepararé y publicaré una decisión pero quiero que sepan que esta audiencia va a ser informal quiero que se sientan cómodos aunque sé que es una situación estresante mi objetivo de hoy es recabar todos los datos para tomar la mejor decisión informada sobre su casa entiende lo que acabo de decir Miguel disculpe Miguel usted está sintiendo con la cabeza podría decir sí o no para que conste en los registros es muy importante tener una una respuesta afirmativa sí señor juez sí muy bien sé que también la audiencia está siendo interpretada al español cuando yo hablo y al inglés cuando todos ustedes hablen háganme saber si hay algún problema con la interpretación comencemos Miguel cuénteme por qué está aquí hola señor juez gusto conocerle la verdad es que estoy un poquito nervioso no he tenido muy buenas experiencias en el pasado con las audiencias justas espero que me ayude también traje a mi mamá mi amiga y también una ex empleada para que me ayuden disculpe disculpe Miguel lo interrumpí yo estoy aquí porque quiero tener un trabajo a tiempo completo pero no puedo ni siquiera puedo conseguir un trabajo a medio tiempo con horas regulares y necesito muchos descansos es demasiado para mí me da mucha ansiedad estoy en silla de ruedas y me da espasmo todo el tiempo yo necesito descansos yo lo acabo de decir verdad ay ya me perdí ya me perdí lo que lo que le quería decir sí como le dije antes estoy bien nervioso por eso traje a mi mamá a perdón mi ex empleador y a mi amiga Allison aquí conmigo muy bien Miguel muchísimas gracias por presentarse quiere que alguien le ayude a explicar por qué está aquí sí me gustaría ya Gracias. 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 La representante del centro regional, ¿nos podrían ustedes dar su versión? Sí, gracias, su señoría. Agradecemos la oportunidad de estar aquí para responder a través del plan de programa individual del consumidor de octubre. El centro regional negó la provisión de servicios de empleo porque el consumidor no ha agotado el uso de recursos genéricos según el Código de Bienestar de Instituciones, sección 4659. El centro regional deberá identificar y buscar todas las posibles fuentes de fondos para los consumidores. Estas fuentes pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente. Me disculpo si la interrumpo. Yo no necesito que usted me cite la ley. Yo quiero que lleguemos a los hechos. Miguel, ¿sabe usted qué es un recurso genérico? La verdad, no sé. Recibió una carta por escrito negando el que se ha hecho. ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es ciertamente relevante. Si usted puede enviar esa carta por correo electrónico, me la puede mandar a mí y a la señora Mark, la representante del centro regional lo puede hacer. Su señoría, yo objeto que se presente esta documentación porque no la recibimos con anticipación. Bueno, pero es relevante y en interés de la justicia lo voy a aceptar. Señora Mark, si recibiéramos esta carta de negación en los próximos días, ¿qué tipo de servicios le podrían ofrecer a Miguel? Miguel, nosotros ya le dijimos a la madre varias veces que el único tipo de servicios de trabajo que ofrecemos en nuestro centro regional es trabajo grupal y trabajo con apoyo en trabajos tradicionales. Entonces, nosotros sentimos que este es un servicio apropiado para Miguel. Miguel, dijiste que trajiste un ex empleador, una ex empleadora, tal vez ella nos puede contar. Sí. Gracias. 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 Me disculpo, pero se podría presentar. Su señoría, yo objeto la presencia de este testigo no estaba en la lista de testigos que nos dieron hace dos días. Bueno, es cierto que no está en la lista de testigos que se presentó hace dos días, pero ella dijo que en lo y que consta en los registros que no podía estar aquí hasta anoche. Así que voy a permitir que siga su testimonio porque puede ser relevante. Gracias. Su señoría, voy a tratar de explicar en nuestro centro regional. Nosotros no ofrecemos este servicio llamado empleo especialista, personalizado. La mayoría de los centros regionales no lo ofrecen, así que no está a la disposición. Tendrían ustedes un servicio que apoyaría a Miguel en su trabajo, en sus necesidades únicas. Él necesitaría una valoración y luego tendríamos que ver qué se recomienda después de la valoración. Yo lo veo aquí en su paquete de evidencia. Lo voy a leer. Si no le molesta, señor juez, usted dijo al principio que le preocupaba la traducción. Yo quería decir que yo soy bilingüe. Yo he estado escuchando la interpretación durante toda la audiencia y le puedo decir que está bastante mal. Y creo que usted no está oyendo todo lo que está diciendo Miguel y su familia. Señorita intérprete, está dando interpretación profesional durante esta audiencia. Sí, señor juez. En un momento no podía escuchar lo que estaba pasando y estaba en mi carro y había mucho ruido de fuera. Así que, pero creo que le di los puntos básicos. Bueno, esto es bien preocupante. Y yo quiero seguir con esta audiencia y quiero asegurarme de tener una transcripción y traducción correcta de esta audiencia. En el futuro, usted tiene que estar en un lugar donde pueda prestar atención completa a la audiencia y con privacidad. Por favor, háganos saber si puede continuar dando la interpretación el día de hoy. Sí, señor. Sí, su señoría. Estoy en casa y en mi escritorio. Bueno, creo que ya vimos de todo. ¿Hay algo que tengamos que saber, Miguel? ¿Algo más? No, no de mi parte. Pero tal vez mi mamá. Yo estoy aquí. Y para recabar los datos y los hechos precisos del caso, yo voy a mantener los registros abiertos para recibir la carta de negación del Departamento de Rehabilitación y voy a leer también lo que envió la señora Mark del Centro Regional y también voy a leer la transcripción para asegurarme de tener un registro completo de lo ocurrido. Y con esto cierro la audiencia. Ahora todos hacemos una venia, aplauso. Ahora, Brian, ¿por qué no hablas de qué ahora, de qué podría suceder después? La intención aquí es demostrarles cómo puede cambiar todo de los días negros de las audiencias anteriores. Se trata ahora de encontrar los hechos y que los registros queden completos. Y el juez puede hacer preguntas del demandante, puede llamar a un testigo de ser necesario para que pueda dar testimonio, puede mantener los registros abiertos para que se agreguen documentos de ser necesario. En este caso. Ciertamente queremos que el centro regional tenga la oportunidad de revisar la carta de negación. Y dar la debida respuesta. Entonces probablemente lo que haríamos sería mantener los registros abiertos por 48 horas para que la señora Gómez pueda hacer llegar el documento y luego darle al centro regional 48 horas más para que puedan formular una respuesta. Y ya de ahí se cerraría la audiencia. Y yo también tendría que revisar esa transcripción y asegurarme de tener toda la información y que sea precisa. Le agradecemos aquí a los advocate players. La próxima vez vamos a hacer un musical. Ahora sí terminaremos con la presentación de PowerPoint. Y le cedo la palabra a Will. Sí, gracias Judy. He estado monitoreando el chat. Se merecen todos los arieles, oscares, los ton, todos los premios del mundo se los merecen. Ahora hablemos de lo que pasará. Si quieres combatir una decisión mala de una audiencia de todos, nos cayó muy bien el juez. Capper trató muy bien a Miguel, sacó a luz todos los hechos y garantizó que todo se interpretará correctamente. Pero eso no siempre significa que va a emitir una decisión a favor de Miguel. Hablemos ahora de lo que pasa cuando crees que el oficial de la audiencia y el juez haya hecho una decisión mala. Según la ley en su estado actual, si quieres rechazar o combatir una decisión mala, la única forma de hacerlo es tramitar un caso en la Corte Superior. Este tipo de casos se llama mandato administrativo y los tiempos son muy rápidos. Tienes únicamente 90 días para decidir si vas a pelear el caso o no en la Corte. No necesitas un abogado para hacer esto. Pero con la ley nueva, a partir del 1 de marzo, si la decisión, si te parece que la decisión contiene errores factuales o legales, podrás solicitar algo que se llama la reconsideración. Dentro de 15 días después de la decisión, la reconsideración es como una segunda oportunidad. Por ejemplo, si te parece que el oficial de audiencia expresó mal lo que dice la ley o que ignora una evaluación muy importante que habla de la necesidad de un servicio o que el juez, el oficial de audiencia cometió un error, dijo mal una fecha y perdiste el caso por eso, podrás solicitar una reconsideración ahora. Si solicitas una reconsideración, una segunda oportunidad, un oficial distinto, un juez distinto va a revisar la solicitud. La solicitud no va a ser el mismo oficial que emitió su decisión en tu caso. Cuando suceda eso, si haces la solicitud, pasará una de tres cosas. El oficial de la audiencia podrá rechazar la solicitud en cuyo caso la decisión original se sostiene. La segunda opción es que tu solicitud se concede y habrá una audiencia nueva. O la tercera opción es que la solicitud se concede y tendrás una nueva decisión por inscrito de la audiencia sin la necesidad de llevar a cabo una nueva audiencia presencial. La ley dice que si quieres solicitar una reconsideración, no basta decir que quieres la reconsideración. Tienes que expresar las razones específicas por las cuales te parece que se cometió un error. Lo importante que hay que destacar aquí es que no necesitas un abogado ahora para hacer eso. Es algo que se tramita con OHE y otro oficial de audiencia, otro juez lo va a recibir. Finalmente, podrás tramitar un caso con la Corte Superior, pero en lugar de tener tan solo 90 días para decidir hacer algo tan costoso posiblemente, ahora tendrás 180 días, es mucho más tiempo. Ahora bien, pasemos a lo que pasará si no logras que el Centro Regional cumpla con la decisión de un oficial de audiencia con el del juez. ¿Se acuerdan del caso en que el Centro Regional no cumplió con la decisión, pero ni DDS ni OHE pudo ayudarle a la persona? Ella tuvo que gastar 20 mil dólares en trámites legales y servicios, pero con la nueva ley, a partir del primero de marzo habrá más, se exigirá más responsabilidad de los centros regionales cuando no cumplen con las órdenes, bueno, no atacan a las órdenes del juez. Ahora sí, el Centro Regional no implementa la decisión dentro de 30 días, tiene que informarte a ti y a DDS y tiene que explicar las razones por las cuales no puede implementarla, no basta cualquier razón, tiene que indicar circunstancias excepcionales y específicas por las cuales no puede cumplir con la decisión en este tiempo, hoy el Centro Regional te tiene que dar a ti y a DDS la fecha antes de la cual va a aplicar la decisión, si no te parece el plazo de tiempo, si se está tardando mucho el Centro Regional o cualquier otro problema con su cumplimiento de la decisión, tendrás el derecho de contactar a DDS directamente, entonces DDS tendrá que tomar acción apropiada según la ley para que cumpla con la decisión. el Centro Regional. Si les puedo preguntar, los que puedan, los que están editando las diapositivas, si pueden dejar de hacerlo, por favor, voy a dejar de compartir la pantalla y volveré a compartir la pantalla para evitar esas líneas. Por favor, no sé cómo se hace, pero por favor, si pueden dejar de editar la diapositiva. Hola, Vivian. Ahora le toca a Vivian. ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, gracias, Judy. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes esta noche. Mi nombre es Vivian Hahn. Soy abogada con Disability Rights California. También tengo un hermano con autismo y recibe servicios del Centro Regional del Este de Los Ángeles. Bueno, nuestra coalición empezó a trabajar en esta ley. Sabíamos que la elaboración de un sistema de audiencia justa tenía que empezar, tenemos que empezar escuchando a la gente que recibe los servicios, verificar que la gente que recibe servicios a través de los centros regionales y sus familiares puedan compartir sus experiencias con los oficiales de audiencia y la oficina de audiencias administrativas para poder saber que los oficiales, los jueces los escuchan y que entienden algo de sus antecedentes, lo que viven, sus problemas y cómo viven sus vidas. En primer lugar, uno de los cambios más importantes con esta nueva ley es que hay mejor capacitación para los oficiales de audiencia, los jueces. Una parte de eso es que los oficiales de audiencia recibirán más capacitación sobre algunos temas que acabamos de ver en el sketch, sobre la con el compromiso de neutralidad significa que los jueces recibirán una capacitación sobre cómo generar un buen ambiente, un buen entorno acogedor, paciente, elaborado para ayudar a la gente que no cuenta con abogados y para apoyar más a la gente que está pasando por este proceso por primera vez o que a las personas que ignoren el proceso de audiencia es un elemento muy importante. Otro elemento que proponíamos era que la capacitación de los jueces para que las audiencias fueran más accesibles para la gente con discapacidad. En DRC, durante años habíamos escuchado de oficiales de audiencia de jueces que parecían impacientarse con una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, que interrumpían a la persona o parecían ignorar la interacción correcta con esa persona. Por eso, abogamos para que los jueces tuvieran más capacitación de mejor calidad sobre cómo trabajar con personas con discapacidades de desarrollo intelectuales, sobre todo con personas que necesitan que se les explique con un lenguaje más sencillo, paso por paso, o que tengan otras necesidades de comunicación particulares. Es tan solo un ejemplo. La siguiente diapositiva. Además, ahora existirá un comité con la finalidad concreta de asesorar a la oficina de audiencia administrativa sobre cómo podrán mejorar su proceso de audiencias. En otros sistemas de audiencias, ya contaron con este tipo de comité desde hace mucho tiempo, la oficina de audiencias administrativas ya tenía este tipo de comité para sus audiencias de educación especial. Por ejemplo, en estos comités de asesoría, típicamente ambas partes, tanto el centro regional como los representados y sus representantes como la gente que recibe servicios, ambas partes se reunían con la oficina de audiencias para hablar cada día. Los problemas técnicos como los calendarios, los horarios, cómo subir los documentos, cómo y dónde presentar los documentos, cómo hacer solicitudes, temas, tecnología. Son cuestiones prácticas cotidianas que pueden representar una grandísima barrera para el acceso a una audiencia justa si no tienes a nadie que te ayude, que te explique esos detalles, cómo funciona todo. Por eso, contar con esta retroalimentación con la OAH nos parece que tiene mucho sentido, sobre todo con todos estos nuevos cambios, con la implementación de los cambios. Si anticipamos algunas interrupciones, complicaciones, porque todo es muy novedoso, todos están aprendiendo, entonces, con este tipo de comité de gente que, gente impactada directamente por el proceso de audiencia podrá dar su retroalimentación a la Oficina de Audiencias Administrativas en tiempo real, nos parece que va a ser muy útil. Nos han dicho que hay una gran cantidad de gente, a lo mejor algunos de ustedes, que solicitaron participar en este comité asesor. y eso nos demuestra que tienen hambre de tener una voz, tener un verdadero impacto, tener un lugar en la mesa con respecto a estos trámites y procesos que tienen un impacto directo en sus vidas. Agradecemos a los autores del proyecto de LSB 1092, la senadora Hurtado y el comité del Senado del año pasado, además de DDS, por su apoyo y su colaboración en la generación de estos cambios. Gracias, Vivian. Hablando del DDS, les toca ahora quiero repetir un poco lo que dijo Vivian. Estamos muy agradecidos con los colaboradores, con el Departamento de Servicios de Desarrollo, Nancy Bargeman, la directora, la directora y estas dos personas en particular que se han reunido con nosotros de forma constante para garantizar y asegurar y garantizar la buena implementación de todo. Entonces, ahora les presento a la persona de analítica de datos. Creo que su título completo es más importante, más grande y Katie Hornberger también que es la defensora del pueblo actual de DDS con respecto a estos temas y otros temas. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque ellos tienen sus propias diapositivas. Muchas gracias por su participación, Pete y Katie. Gracias por invitarnos. Bueno, yo voy a empezar. Voy a compartir pantalla. y ya me cuesta algo de trabajo con esto de la tecnología. Todavía no vemos la diapositiva. ¿Alguien más escucha ese ruidito? Sí. ¿Se detuvo? No, ya volvió. Yo tengo tus diapositivas. ¿Quieres que las comparta? Yo las tengo aquí. Siempre estamos listos para arrancar. Bueno, ahora ya no veo cómo compartir la pantalla. Compartir y reproducir. Dime nada más cuando quieras cambiar la diapositiva. De hecho, todos se detienen. ¿Todavía escuchan ese ruidito? Sí, sí, lo escuchamos. Pero te escuchamos muy bien. ¿Puedo hablar a pesar del ruido? no pueden ver mis diapositivas. Tendrá que ir a ver opciones, compartir pantalla, seleccionar la pantalla de Judy. También les tengo que decir, te digo, Judy, yo no escucho bien a Katie por el ruido. Seguramente los intérpretes también tienen problemas. Katie, tienes que dejar de compartir pantalla. voy a colgar y voy a volver a conectarme. Es algo raro, no me está dejando hacer nada. Sí, te sugiero que salgas y vuelvas a conectarte. Pete, a lo mejor te tocará a ti. Bueno, puedo arrancar en lo que ya se conecte. Una disculpa por esta cuestión. ¿Solamente ves la diapositiva sin las notas? Correcto. Gracias a todos por invitarnos se los agradecemos. Les agradecemos su participación en esta discusión, este diálogo final. Tenemos más de 300 personas aquí. Eso nos indica el interés de la comunidad en este tema. El departamento de parte de la dirección agradecemos la oportunidad de estar aquí. Y a ti, ya volviste. Te doy la oportunidad de saludar a todos. Hola. Ya no escuchamos el ruido. ¿Todo está claro? Adelante. Parece que Pete empezaba a decir yo entré en agosto de 2021 y ya habían empezado con sus esfuerzos para revisar el proceso de apelaciones y hacer cambios al proceso. los que me conocen ya sabrán que yo de inmediato dije quiero trabajar en eso. Vi mucha oportunidad para mejorar este proceso. entonces después de que entré empezamos a reunirnos con grupos de personas hicimos una encuesta y francamente vimos muchas oportunidades de mejorar el proceso. Tenemos muchos resultados que buscamos que están alineados con todo lo que ustedes los de la comunidad de abogacía estaban diciendo que teníamos que cambiar esos elementos y estuve en varias categorías para nosotros. La primera se trata de la información la capacitación y contar con información disponible en el idioma de preferencia de la gente en California es un estado muy diverso y tenemos que garantizar que la gente cuente con información que entienda y eso no tener únicamente algo escrito impreso cuando vemos el estado también trate de juntar todos los paquetes de información de apelaciones que enviaba a las familias variaba muchísimo y eso nos dificulta conseguir el apoyo necesario y para los amigos colegas en otras partes del estado pensamos entonces en la cuestión de cómo homologar la información los formatos y ponerlo todo en tal formato que sea comprensible factible queríamos reducir la carga de la gente hablaron antes de todo lo que está pasando en la vida de la gente el hecho de que puedan acompañarnos aquí en esta hora a la hora de la cena y que nos acompañe tanta gente es algo que refleja el gran interés de ustedes en este tema porque todos podrían estar haciendo muchas otras cosas ahora tenemos que reducir la carga de la gente que quiera apelar una decisión lo cual implica mayor oportunidad de tener una resolución formal ampliar los tiempos tener una comunicación clara en cuanto a los requisitos de documentos y homologar también los formatos y las cartas estandarizadas para que la gente las entienda siguiente diapositiva la siguiente cosa que queríamos hacer era pensar en la justicia los centros regionales se dedican a eso es su trabajo lo digo como abogada ustedes no son abogados son familiares personas que dan cuidado atención son aliados no tienen capacitación legal entonces reducir la formalidad de la mediación y las audiencias nos pareció muy importante y mejorar la calidad de la traducción e interpretación para que la gente tenga la información necesaria y también maximizar y aprovechar las oportunidades para sacar a luz los hechos de ambas partes en el sketch vieron que Campra el oficial de audiencia el juez le preguntó a la gente y a veces tenía que interrumpir y decir a ver aguanta tengo que entender esto dime más y eso al trabajar con la oficina de audiencias administrativas se trabaja en este concepto del compromiso de neutralidad para que ellos emitan una decisión tienen que contar con todos los hechos tal vez sea necesario hacer una pregunta llamar testigos si ampliar ampliar el tiempo la temporalidad de la audiencia dejar el expediente abierto tienen que procurar todos los hechos toda la información antes de hacer su decisión escuchamos también que no hay datos de porque la gente se retira yo soy el tipo de personas que le encantan los datos que se pierden en los datos y les puedo decir que me sorprendió los datos que nos hacían falta aquí en DDS en el proyecto de ley de vía rápido se mejoró los datos que se van a recopilar y esto en parte también es que hacer las cosas de forma más electrónica para facilitar lo todo y que sea más rápido estamos desarrollando un formulario electrónico de apelaciones así no tiene que completar el formulario y mandarlo por correo al centro regional y usted puede ir en línea y completar el formulario y enviarlo ya alguien mencionó que no había logrado de que se implementara el resultado de la audiencia aquí nosotros vimos una oportunidad para usar nuestro sitio web y ayudarles con eso y una cosa es que la ley dice que los centros regionales tienen que implementar una decisión de audiencia en un plazo de 30 días a menos que haya circunstancias excepcionales y de ser es el caso tiene que enviarle a usted y a D10 una carta explicando las circunstancias y cuando creen que se implementará la decisión de la audiencia y ustedes pueden ahora obtener ayuda de D10 y tenemos un formulario electrónico que pueden enviar en línea si necesitan ayuda con la implementación con la decisión de una audiencia nosotros sabemos que ustedes como padres llenan formularios a la medianoche cuando los niños se van a dormir y es la única oportunidad que tienen de hacer ese tipo de cosa y ahora todo eso se puede hacer en línea el primero de marzo será la oportunidad de facilitar las cosas y con una mejor recopilación de datos podremos publicar y analizar las tendencias de lo que vemos y puede ser a diferentes niveles podemos ver en los centros regionales áreas del estado podemos ir a grupos étnicos entre más datos tenemos entre más información tenemos podemos hacer cambios efectivos en el futuro ¿cómo hacemos que esto se dé? entonces ¿cómo hacemos todo esto posible? son cambios a la ley pero en primer lugar se tiene que hacer un cambio a la cultura hemos estado trabajando en la capacitación de la oficina de audiencias administrativas hemos capacitado personal de centros regionales vamos a capacitar a personal adicional de centros regionales y esto no se trata solo de una audiencia esto se llama ahora un proceso de audiencia son pocos los que van a audiencia queremos que las cosas se resuelvan más pronto antes de la audiencia porque ustedes quieren que se resuelva la habilidad de un servicio y queremos que eso se resuelva con rapidez para que así obtenga el servicio y nos estamos enfocando en el proceso desde temprano usando formularios en línea para que la gente lo puede hacer con más rapidez y facilidad por supuesto que hay papel impreso y se pueden aceptar todas las diferentes modalidades para así atender todas las necesidades estamos estandarizando más cosas y esto ayudará a los centros regionales porque le dará los formularios a usar en todos los idiomas y le ayudará a usted porque cuando trata de conseguir ayuda y puede ser en otras partes del estado o usted quiere ayudar a alguien las cosas se van a ver igual judy me presentó como la defensora del pueblo en funciones yo cuando empecé con el departamento yo abrí la oficina de la defensoría del pueblo y en diciembre de dos mil veintidós se abrió la oficina del defensor del pueblo para para asuntos de lanterman nosotros somos los que supervisamos el proceso de apelaciones y ahí nuestro personal puede ser de mucha utilidad aquí lo que nos impulsa son mejores experiencias y resultados y cómo vamos a saber que tenemos éxito tenemos excelentes metas cambiamos la ley pero va a funcionar ahora le daré la palabra a Pete para que nos cuente lo que sigue gracias bueno ya viene el primero de marzo y como ya escuché ustedes son la razón por la que estamos aquí fue un esfuerzo de colaboración y muchos de los que patrocinan el evento de esta noche contribuyeron al desarrollo de esos cambios a la ley que mejoran las cosas para todos ahora el primero de marzo no es que es un botón mágico que resuelve todo sabemos que no todo va a ser perfecto como departamento y como sistema tenemos el compromiso de seguir escuchando aprendiendo y mejorando y hacer esos cambios a futuro habrán oportunidades constantes para dar comentarios sobre todo de las personas que están viviendo el proceso pero personas que tal vez pueden sentir cierto recelo sobre el proceso estamos actualizando las encuestas que les enviamos a las personas después de participar en las audiencias y así recopilamos información de cómo fue la audiencia queremos aplaudir las actuaciones de la representación teatral pero habrá también oportunidades formales como se mencionó anteriormente el comité asesor de Lanterman será una oportunidad se está abriendo la membresía a desde finales de enero cientos de personas han expresado interés de formar parte de este comité asesor para la oficina de audiencias administrativas de Lanterman este es un sistema operado por el gobierno sabemos que pensamos que es perfecto pero no lo es pero no se puede arreglar lo que no sabemos que está roto y siempre y no se pueden mejorar las cosas aún si van bien si no escuchamos de las las personas que participan en estos procesos aunque los cambios de la ley se dieron gracias a inversiones presupuestarias y a alianzas sentimos que las alianzas son oportunidades de comunicación que seguirán a futuro queremos seguir escuchando de las personas que están viviendo el proceso y queremos agradecerle a Katie el ir al usar formularios en línea le dará más oportunidades de comunicación y la idea es que esto sea más fácil para las personas vi muchas notas en el chat que quiero tomar un momento de responder hay muchas personas que dicen que solo los que tienen recursos y capacidad de usar el proceso lo van a usar nos interesa saber de quienes están usando el proceso y quienes no y no solo desde el punto de vista de la audiencia sino también las reuniones informales mediación y proceso de audiencia nosotros vamos a recopilar datos y la ley nos lo exige y eso nos parece una buena idea escuchar todos los puntos de un caso estamos recopilando información sobre idioma edad y otra información demográfica para las audiencias informales estamos recibiendo una copia del aviso de resolución sobre el problema cómo se decidió el problema cuál va a ser el resultado también queremos saber por qué se retira una solicitud y los problemas que surgen a medida que se avanza en el proceso también queremos oír de los resultados nosotros vamos a recibir copias de los acuerdos de decisiones de mediación y audiencia también vamos a darle seguimiento al tiempo que toma en cada paso del proceso este proceso es de suma importancia para nosotros el proceso de apelación y que no queremos que sea un proceso de apelaciones injustas queremos que esto funciona sabemos que puede mejorar y estamos agradecidos por las incontables horas que han pasado para que esto sea posible y queremos escuchar de la experiencia de las personas que pasen por este proceso y que nos permita mejorarlo si han tenido una buena experiencia queremos oírlo si fue una experiencia mediocre queremos oírlo si tuvieron una experiencia mala queremos oír de eso porque solo así podemos mejorarlo para todos gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche en nombre del departamento podemos decirles que estamos comprometidos de que esto sea lo mejor que pueda ser el 2 de marzo quiero que sepan que espero escuchar de ustedes si fue buena experiencia o no pero esto lo vamos a superar juntos gracias Pete Katie y también reconocemos a los que están en la audiencia de Didier que ayudaron a que esto tenga éxito ahora volveremos a esto y nos quedan unas pocas diapositivas y vamos a tomar la mayor cantidad de preguntas posibles tenemos interpretación hasta las 7 para así poder escuchar sus preguntas me disculpo que volví al inicio bien aquí estamos hay organizaciones que están compatriacionando el evento de hoy que van a monitorear lo que está sucediendo y hay varias maneras de hacerlo vamos a empezar con Disability Rights California Shannon y María hola a todos soy Shannon voy a hablarles rapidito de la oficina de abogacía por los derechos de los clientes nos conocen como OCRA nos pueden decir OCRA o OCRA pero llámenos y en el chat estamos agregando enlaces para contactar a nuestro personal somos un programa de Disability Rights California tenemos defensores y abogados para ayudar a las personas que reciben servicios de los centros regionales y que reciben también recursos servicios genéricos como educación especial IHS seguro de ingreso suplementario nosotros íbamos a representar a las personas en audiencias también les damos asesoría sobre sus problemas y cómo se puede resolver les damos información tenemos defensores y abogados asignados a nivel estatal para clientes de todos los centros regionales hola yo soy María Iriarte yo soy abogada con Disability Rights California gracias por estar aquí esta noche es muy importante para todos en respuesta a la comunidad Disability Rights California creó el proyecto de audiencia justa un objetivo principal de representar a consumidores de habla hispana de los centros regionales en las audiencias administrativas administrativas yo sé que se preguntarán cómo contactarnos cómo pueden hacerlo es llamarnos a la línea de ingreso de datos es el 1-800-776-5746 una persona de nuestra unidad hablará con ustedes de sus preocupaciones y hará una verificación de conflicto de interés queremos asegurarnos de que no estén trabajando todavía con alguien de OCRA si no hay conflicto lo agregaremos a la lista y luego se creará un archivo y crearemos una solicitud de servicio esta lista de solicitud de servicio se crea semanalmente el personal la revisa para dar comentarios adicionales y también para identificar casos que tal vez querramos representar muchas gracias a DRC ahora vamos con otro grupo algo está pasando me disculpo vamos con otro grupo que tal vez no conocen que se llama Legal Aid Association of California LAAC la asociación de asistencia legal Lauren nos puedes contar un poco de ustedes hola yo soy Lauren Klein y soy la directora de abogacía de Legal Aid Association of California trabajamos con más de 100 organizaciones de asistencia legal en todo el estado si no han oído de una organización Legal Aid de asistencia legal es una organización sin fines de lucro que da asistencia legal gratis a personas de bajos ingresos o con discapacidades y como les digo hay 100 organizaciones de este tipo en todo el estado agradecemos la oportunidad de trabajar con organizaciones socias para crear estos cambios a la ley y somos optimistas de que será un proceso más justo y fácil para ustedes pero escuchamos de ustedes que quieren ayuda quieren más abogados a la disposición para ayudarlos y asesorarlos en el proceso esa es nuestra meta tener más abogados de Legal Aid a su disposición para que les ayude estamos trabajando en esto ya lo bueno es que este proceso de audiencia justa ha traído más atención a este problema por el momento no hay muchos abogados que hacen este tipo de trabajo Disability Rights California hace una excelente labor pero muchos abogados de Legal Aid no conocen esta labor y vamos a aprovechar de que ahora se está prestando atención a este problema y vamos a reclutar más abogados de Legal Aid y capacitarlos para que ayuden con este proceso ya lo empezamos de hecho y queremos hacerles saber a la comunidad que a medida que incorporemos más abogados les haremos saber cómo y cuándo los pueden contactar gracias Lauren yo me disculpo en nombre de Alison se le fue el internet y no puede volver a conectarse a menos que ella esté en sala de espera no la veo le voy a contar un poquito de Alison de lo que hace Alison Alison creó un proyecto dentro de la facultad de derecho de Stanford que es el proyecto de políticas y leyes de la discapacidad intelectual de Stanford es un nombre largo y se llama SIDLAB esa es la sigla vayan a su sitio web si buscan en internet SIDLAB han preparado informes increíbles y tienen una herramienta de búsqueda excelente que se llama la herramienta inteligente de búsqueda de audiencias justas Lanterman si tenemos personal de OCRA aquí tenemos defensores que ayudan a las personas y son organizaciones comunitarias que ayudan a las personas en las audiencias justas usen esta herramienta de búsqueda inteligente si entran a la página de SIDLAB está ahí en la página principal a mí me interesa saber qué tipo de audiencias justas ha habido para el programa de autodeterminación y encontré muchos datos y pude ver cómo los jueces han estado haciendo sus dictáminas sobre esto y tenemos muchas preocupaciones ahí hay muchos recursos hay otro recurso que se llama Red Justice es un grupo de estudiantes de derecho de Stanford o sea gente muy inteligente que a veces se sientan en las audiencias justas para monitorear qué está sucediendo la facultad de derecho de Stanford está haciendo una labor fantástica me disculpo que Allison no pudo seguir con nosotros ahora vamos con Elizabeth Gómez Elizabeth adelante perdón es Fernando me disculpo Fernando Gómez es el otro Gómez el otro Gómez gracias Judy Fernando Gómez cofundador de Integrated Community Collaborative esposo de Elizabeth tenemos un hijo que es cliente del sistema centro regional quiero hablar brevemente de cómo planeamos recopilar datos y ayudar a ofrecer estos datos al departamento y demás entidades que están ayudando en esto que llamamos la reforma a las audiencias justas y que ahora se llama proceso de apelaciones en la diapositiva anterior Judy habló de CIDLAB y el último punto era un programa en el cual hemos colaborado como ICC en Stanford dice que algunos de ustedes los estudiantes voluntarios que están aquí en este evento lo que hacemos es que colaboramos para ayudar a dar una interpretación y observaciones sobre las familias que apoyamos en el proceso de audiencia justa y lo que hacemos es que tomamos este concepto y lo llevamos un poco más lejos en el proceso de apelación y el derecho de la gente cuando dicen que a partir del primero de marzo no es que es un encanto mágico y todo será maravilloso y perfecto será todo un largo proceso de mejoramiento ya hemos visto muchos nuevos elementos que han introducido a partir del primero de marzo veremos mucho más nosotros como organización lo que hemos experimentado con las familias que están en el proceso también lo que estoy leyendo en el chat no ha sido una experiencia placentera precisamente ha sido muy difícil todo lo que han dicho entendemos perfectamente por eso estamos haciendo este evento sobre las audiencias justas hoy día va a cambiar pero va a ser un proceso gradual vamos a implementar todo esto para mejorar todo lo que podamos pero para que se mejore todo lo que se pueda tendremos que colaborar todos como comunidad no solamente las organizaciones que están aquí sino que cada uno de ustedes tendrá que preguntarse y decir cómo aprovecho mi experiencia mi perspectiva mis sentimientos y aportar estos nuevos cambios lo que decimos lo que vemos hoy día es que aquí en ICC volviendo a CIDLAP veremos cómo en las audiencias con base en estos nuevos conceptos y la introducción de los mismos cómo se mejora volviendo al pasado también revisaremos el pasado de los últimos siete años y le comunicaremos a DDS lo más que podamos para decir que hay muchos elementos que aportaron a estos cambios y veremos lo que se puede hacer en el futuro también para eso tendremos que tener el permiso de los que estuvieron en las audiencias y que estén dispuestos a participar y hay un proceso para garantizar que la información sus datos personales se mantengan bajo confidencialidad pero queremos ver los resultados y los elementos que estaban en juego hace tiempo mencionaron algo del compromiso de neutralidad el compromiso de neutralidad se refiere a que a una audiencia justa sí pero también a que sientas que formas parte de la colaboración en la representación y los resultados que sacan son elementos que estaremos evaluando sobre todo con las audiencias que estaremos evaluando nos preguntaremos están implementando este concepto del compromiso de neutralidad con los jueces el personal de centros regionales está funcionando todo eso están implementando todo esto es parte del proceso en el cual todos estén haciendo su parte y se hace en colaboración con CILAB y el programa Red Justice estamos colaborando todos para decir que esto es esta es la retroalimentación que nos da la comunidad directamente veamos ahora cómo podemos mejorar aún más el sistema nos emociona mucho y nos emociona colaborar con ustedes si ustedes recibieron la notificación o han pasado por el proceso si están dispuestos a participar en el proceso déjenos saberlo ya tienen mis datos ahí está mi dirección en el chat en la diapositiva con mucho gusto podemos comunicarnos con ustedes si están pasando por el proceso y necesitan más ayuda apoyo para entender mejor cuáles son sus opciones contamos con sesiones abiertas durante la semana les puedo dar más información sobre cómo se hace eso no somos abogados no somos trabajadores sociales somos padres de familia nos dedicamos a la abogacía somos autodefensores y nos dedicamos a navegar el sistema gracias Fernando es la última diapositiva una disculpa tenemos que pasar repasar mucha información si quieren explicarle a DBU cómo ha sido el proceso estamos recopilando información a diferencia de ICC y están analizando la información de manera comprensiva hemos hecho una dirección de correo electrónico fairhealingheavings arroba diviunited.org no podemos representarlos a ustedes pero podemos reenviar sus correos a la gente que sí a lo mejor pueda ayudarles y los invito a que contacten siempre a los legisladores si no saben quiénes son sus legisladores estatales pueden ingresar a la página findyourrep tiene una página una página web para buscar sus legisladores están ahí para servirles a ustedes ahora con el poco tiempo que nos queda pido disculpas porque se nos acabó el tiempo tenemos que repasar mucha información seguramente volveremos a hacer lo mismo dentro de unos meses sé que mucha gente muchos alzaron las manos tendremos que irnos turnando rápidamente y también turnarnos con las preguntas del chat ¿podrías decirnos a lo mejor las preguntas más llamativas más interesantes y les pasaré las preguntas a los expositores y les pediré que respondan muy brevemente en uno o dos minutos Ed ¿estás lista? Ed ¿estás? ¿estás ahí? si está ¿no? pero Ed no no te escuchó ¿no me escuchas? ahora sí Judy ¿qué te parece? decía que voy a resaltar algunas ¿por qué no le pasas la palabra a Brian a la persona que alzó la mano? Brian Allen tenías una pregunta les pediremos que hagan las preguntas muy brevemente sí buena tarde Brian Allen una pregunta con respecto a la reforma de la audiencia a diferencia de lo que entrará en vigor en marzo de 2023 ¿cómo va a ser eficaz? pasó SB 1092 sí sí fue aprobado según lo que veo en Google SB 92 no fue firmado por el gobernador entonces ¿qué implica eso? buenísima pregunta la puedo contestar en breve el proyecto de ley 1092 no fue aprobado pero lo que pasó es que muchas provisiones suyas no todas muchas fueron incluidas en el presupuesto estatal eso suele suceder en el estado de California suele suceder mucho en el estado de California fue incluido en el presupuesto estatal todas las reformas que estamos platicando el día de hoy eran formaban parte del proyecto del proyecto de ley 1092 pero quedaron incluidas en el proyecto de ley para el presupuesto en lugar de aprobarse como legislación la respuesta es sí pero hay algunas cosas que habíamos pedido que no quedaron en el presupuesto no estamos preparados para volver a pedirlas pero veremos cómo nos va una vez que entra en vigor la ley Lourdes adelante podrías abrir el micrófono por favor si quería saber cómo es que qué sucede con las audiencias justas se van a vencer durante este tiempo de aquí a primero de marzo cuando es la fecha límite en cuenta regresiva de a partir de la fecha o empieza el primero de marzo Will no sé si quieras explicar un poco la fecha no es regresivo no es retroactivo una vez que entra en vigor eso aplica únicamente a aquellas audiencias que empezarán a partir del primero de marzo es correcto Brian o Will los abogados que están aquí podrían confirmar eso si habla Brian una parte de la ley tenía provisiones específicas disposiciones que tenían una fecha del primero de octubre la mayoría entrará en vigor el primero de marzo del 23 y no habrá aplicación retroactiva con respecto a la mayoría de los cambios efectivos que vendrán en estas semanas gracias Brian si querías hacer una pregunta del chat si por supuesto si me escuchan si quería verificar nada más quiero ver que está destacado todo bueno hay una pregunta de Valer Iván Amán dirige su pregunta a la gente de DDS no es cierto que la nueva ley dice que la dirección de DDS puede decidir encargarse de un caso y emitir una decisión al margen de las audiencias y que no sabremos que eso ha pasado hasta que se acabe la audiencia voy a responder muy en breve no soy abogado pero lo que la ley requiere es que la oficina de audiencias administrativas lleve a cabo una audiencia la dirección de otros departamentos estatales igualmente generalmente suelen delegar su autoridad de toma de decisiones a aquellas partes esta ley simplemente genera la misma estructura que ya existe en otros departamentos con la cual en ciertos temas la decisión no se considerará la decisión final sino que se considerará como una decisión propuesta y después el director o la directora del departamento en esos casos revisará de la decisión esperamos o anticipamos que no se aplique con frecuencia pero por ejemplo lo hemos visto en los comentarios del chat el día de hoy por ejemplo el departamento acaba de estrenar una nueva política un servicio que se llama apoyos coordinados familiares es posible que durante la capacitación de los al eje con este programa y lo que se permite como servicio que por un tiempo se quiera revisar las decisiones al respecto para verificar que la capacitación se hace de la manera debida y que todo se haga de acuerdo con eso pero no se hace de forma aleática decisiones casos en los cuales han decidido delegar o no delegar la decisión no se ha hecho esa decisión si no se hace de manera pública antes del primero de marzo entonces seguirá vigente la ley actual lo cual significa que el 100% de las decisiones de las audiencias se considerarán como decisiones finales hasta que ella decida terminar la ley me refiero a nuestra directora bueno mi perspectiva muy en breve el 95% de los casos o se retiran o se deciden a favor del centro regional esto era parte de la ley que logramos aprobar no queremos que el otro 5% se decida a favor del centro regional quiero decir que de aquellos que se deciden a favor del centro regional que alguien nos está defendiendo algunos no creemos que DDS nos está defendiendo nos está protegiendo pero rinden cuentas ante nosotros el gobernador lo elegimos nosotros y ellos tienen que responder ante el gobernador esto funciona bien en otros sistemas otros departamentos en el estado y pensamos que es una buenísima oportunidad en algunos en algunas circunstancias muy raras podemos decir que saben que el fallo fue en contra de la persona creemos que alguien tiene que revisar esta decisión y ahora tenemos la oportunidad de hacer eso nosotros pensamos que no es para que DDS emita su fallo en contra de más gente no no es el objetivo el objetivo es hacerlo todo de la manera debida y correcta si agregando algo a mi respuesta recuerden lo que dije de la recopilación de datos en mis comentarios iniciales esta noche estamos recopilando información sobre los resultados en las reuniones informales mediaciones y audiencias estamos viendo las los tiempos y las razones por las cuales retiraron eso estamos recopilando muchos datos en virtud de esta nueva ley que no hacíamos antes agregó también que como práctica nuestra el departamento de servicios generales que opera la oficina la oficina de audiencia administrativas empleadora de todos los que están en las audiencias administrativas tienen los fondos de un contrato del departamento en nuestro papel de supervisión de ese contrato nos vemos obligados estamos obligados a hacer la capacitación para ellos garantizar que ellos tienen los materiales adecuados recibimos las copias de sus decisiones también de sus fallos y hay gente que revisa esos fallos también entonces la autoridad del director de revisar un fallo propuesto no es la única cosa que hacemos para garantizar que las cosas se hagan de la mejor manera gracias Pete Ed podrías leer otro otra pregunta si tenía el micrófono cerrado si puedo leer otra vamos vamos con una pregunta de sabana no perdón a menudo el centro regional dice que no puede suplantar otros servicios que tienen que dar otras agencias en el contexto de una audiencia justa logran hacer eso una y otra vez aunque ellos tendrían que ser los de últimos recursos es posible exigir más información se nos permite hacer eso yo no sé si Vivian o Will si quieran tratar de responder a esa pregunta creo que tiene que tiene que ver con recursos genéricos si no mal entiendo Will si es una muy buena pregunta la escucho a menudo sobre los recursos genéricos en el contexto de una audiencia el centro regional dice no nos toca tiene que buscar ese servicio en otro lado diría yo que esto no es adecuado para algo que estaría en una notificación de acción podrán tener una declaración de posición y argumento tendrán el centro regional tiene que disponible y si exigen nueva información en virtud de esta nueva ley de por qué hizo esta decisión y una cosa sobre los recursos genéricos una sola frase al respecto no no basta gracias Will fue muy útil una pregunta muy en breve en breve Lisa Walker podrías hacer una pregunta muy breve si gracias solamente quiero decir traté de hacer la transición a SDP antes de SDP tenía IPP y hablamos de las necesidades en su momento el gerente de programas y coordinación no pudo hacer decisión alguna y esa persona dijo que tenía que consultarlo con el equipo legal el equipo legal consiste en el abogado director de un departamento jurídico director de coordinación de casos y coordinación de casos ese es su equipo jurídico me refiero al centro regional a los meros meros peces gordos y son cuatro personas hablando de cómo rechazar mis servicios para un menor de edad que tiene ASD epilepsia parálisis cerebral y de y ellos dijeron que cuando mi hija no es verbal con la comunicación y cuando pedimos capacitación para padres de familia me rechazaron la solicitud diciendo que los padres de familia pretenden aumentar el presupuesto de CDP entonces por lo mismo dicen ellos que mi hija no necesita comunicarse y me mandaron tanto lenguaje jurídico lo que quiero decir es que con esta nueva ley nos están nos están echando todo antes de mandar la notificación de la audiencia la notificación están capacitando a su personal de antemano y están seleccionando especialmente estos casos para rechazar una disculpa Lisa quiero que respondan a tu pregunta antes de tener que desconectarnos porque ya son las 7 de la tarde a esa hora se van los intérpretes puedo responder muy en breve es una preocupación que mucha gente ha expresado en la ley original de CB 1092 tratamos de abordar este tema el hecho de que el equipo IPP no son los que toman las decisiones para las los servicios para las personas sino que es un comité secreto según yo de personas que no conocen al individuo no logramos aprobar esos elementos de la ley entonces es posible que volvamos en el futuro queremos escuchar esas historias el defensor del pueblo la defensora del pueblo de DDS todos queremos y quieren escuchar esas historias entonces mucha gente lo está comentando en el chat y están diciendo que las decisiones se hacen a puertas cerradas es algo que seguiremos monitoreando en primer lugar me quiero disculpar que no tuvimos suficiente tiempo para preguntas tal vez DBU trate de volver a organizar otro evento así para contestar más preguntas yo de verdad que me disculpo teníamos una capacitación bien larga y tal vez lo vamos a hacer pero sin presentación solo preguntas y respuestas gracias a todos los presentadores a DDS a Katie a todos los a nuestros actores de Advocate Players gracias por su participación me disculpo que no les contestamos a todos sus preguntas no se preocupen nos volveremos a encontrar gracias a todos me despido varias veces antes de cerrar queremos queremos asegurarnos de que la interpretación pueda cerrar gracias a todos a todos vamos a ver con la interpretación la interpretación Gracias.